Ya ha habido demasiada violencia, demasiado dolor, nadie está libre de pecado. Yo os ofrezco una solución honorable, abandonar el páramo, dadme el petróleo, las bombas, la gasolina. Solo así os perdonaré la vida, abandonad el lugar, os daré un salvoconducto para abandonar el páramo. Solo si os marcháis, evitaréis una escena de horror.